En nuestro afán de mostrar lo mejor del Ecuador, estamos buscando ecuatorianos ya no solo desde Galápagos a Zamori, desde Sucumbidos hasta el Oro, sino ecuatorianos en todas partes del mundo. Hoy hemos llegado a México DF, a hablar con una referente de temas tecnológicos que ahora además hace ventas, que nos va a hablar también de liderazgo en los negocios. Para quienes estén medio estancados, digan chuta, no estoy vendiendo, les vamos a dar unos tips pepa que les costarían 150 dólares sentarse con esta mijina para que les diga cómo mejorar sus ventas en un pipeline criollo que les va a costar 0 centavos y que son notas de ecuatorianos que le están haciendo bien al país. Antes de nada, acuérdense, inscríbanse porque si quieren conocer más de lo bueno que hay en el Ecuador y en el mundo, somos el canal ideal para ustedes. Y hoy en Margas que Impactan les presentamos la historia de Lúmina con Vanessa Barberi. Me encanta cuando encontramos ecuatorianos en el mundo, ya que tenemos una guayaca en que yo diría es como un zamborondón mexicano en México DF. Bueno, antes de entrar a detalles, Vane, tú fundas Lúmina aquí en México, ¿cuál es el propósito de esta empresa para que esté en el mundo? La creé porque me di cuenta que hay muchas compañías de tecnología, sobre todo, que necesitan estrategia comercial. ¿Y por qué? Porque a veces son fundadores que están en el mundo técnico, son desarrolladores. Está bien, son súper buenos en lo que hacen, pero al momento que les toca vender, sentarse con un CEO, sentarse con un director comercial, tiemblan, ¿no? Porque no saben qué hacer. Entonces ahí dije, esta es mi área de oportunidad. ¿Y es el tema de embudos de venta leads o más tema presencial de párate bien, habla directo al grano y vela los ojos? Todo, todo lo que necesites para vender. O sea, yo lo que hago es ayudarte a traer los dólares. O los pesos también. Ese bromo está bueno. ¿Y bitcoins también? Bitcoins también, de hecho, sí. He trabajado temas así de cripto. Ahora, estamos en WeWork. ¿Cómo le explicamos a un ecuatoriano qué es WeWork? WeWork es un co-working y creo que es más que eso porque lo lindo es que aquí hay empresas como Salesforce, Ebay, montones de empresas así. Entonces haces un networking bien interesante. El ambiente es súper cool porque pues estás con gente que está logrando cosas increíbles. Entonces te inspira. ¿Qué hace una guayaca metida en México? ¿Cómo viniste a parar acá? Bueno, en realidad vine por IBM. Yo trabajaba en IBM como Business Development para Blockchain Global. ¡Uy, soba! A ver, a ver, a ver. Si mi abuelita me pregunta qué es Business Development para Blockchain Global, ¿cómo le explico en cristiano a mi abuelita? Para tu abuelita. Yo hacía desarrollo de negocios alrededor del mundo de proyectos de Blockchain y mis proyectos de Blockchain particularmente eran enfocados en supply chain, producción de alimentos, medicamentos. Que ustedes me dirán, pero Blockchain no es cripto, no es Bitcoin. No. En realidad uno puede llevar registro de cualquier tipo de transacción o proceso de cualquier cosa. Entonces lo que hacíamos era pues desarrollar proyectos de Blockchain para ir registrando todo lo que sucedía en una cadena de distribución. Espectacular. ¿Y qué pasó? ¿Renunciaste? ¿Qué pasó con IBM? Sí, renuncié. Imagínense, renuncié en diciembre del 2020. Estuve en una epifanía en la pandemia. ¿Qué consejo le das a aquella persona que pasa del fijo en una empresa que es bastante cómodo a la incertidumbre de chuta y ahora sí alcanzar este mes para los gastos siquiera? La verdad es que el primer consejo es que van a llorar un poquito. Es normal, no pasa nada. No, y de ahí lo que yo hice. Yo sí tuve una salida ordenada de mi trabajo a mi emprendimiento. De hecho, pues fue algo que me tomó casi un año en hacer. Ya lo tenía en mi mente desde inicios del 2020. Se concretó en diciembre y lo que hice fue ahorrar. Ahorrar, empecé a cortar gastos, empecé a armar mi colchoncito. También ver qué costos iba a tener porque por supuesto cualquier tipo de negocio tiene una inversión y lo armé de esa forma. Algo que también hice y esto es un buen consejo, les puede servir a algunos de ustedes que están pensando de pronto dar ese paso. Empecé también a trabajar como un side business, con negocio a un ladito, mientras tenía mi trabajo principal en mis primeros clientes. Entonces no me lancé en cero y eso fue clave. Creo que las dos cosas que rescato es el side business es muy importante y otro que ha oído a mucha gente es haz tus ahorritos. A ver, ¿cuántos meses puedes darte el lujo de ganar cero? Tienes tus ahorritos y dices, a ver, si es que tengo seis meses ahorrado para que si gano cero, puedo sacrificar. Si llevamos siete meses, ¿no quieres recontratarme? Sería básicamente la cosa. Puede pasar, por eso es bueno irse por la puerta grande. Aquí veo, chilaquiles, pan de elote, solo falta bolón. ¿También tienes servicio de alimentación aquí? Tienes todo, es más, tienes hasta un WhatsApp, yo puedo estar en una oficina y escribirles, quiero un cuernito croissant y me lo llevan. Pan de cacho en Ecuador. Oye, ¿qué hay de postres aquí? De postres, tienes que comprarlos. O sea, ¿no tienen helados con queso? No. Pero, ¿tienen leche de almendras? Sí. No sé. No, ahí está normal, deslactosada entera. ¿Gluten free todo? O sea, ¿tú tienes como que el café incluido dentro de WeWork? Sí, lo tengo incluido. Te voy a dar un consejo, pero hay cosas que uno, que ahora yo ya extraño cuando salgo del país. En Imbabura crearon el helado de Paila. Ha sido una gran invención que lo hacen en base de cobre y sobre paja, lo caso. Y luego al helado de Paila le pusieron queso. Que ya sé lo que estás pensando. Y dices, ay, qué chulo, ¿cómo me voy a poner? Pero yo también le hacía feo al helado con queso. Pero el rato que pruebas, dices, hijo de tanque, está bueno, bueno, buenazo. Bogati, una empresa que ya tiene 210 locales en el Ecuador. Y está dando el salto también a Colombia y Perú. Y talento y capital ecuatoriano. Ya vamos a ver cómo mete aquí en WeWork México para que estén los helados con queso también al lado de la leche de almendras. ¿Juegas esto? La verdad es que no. Vamos a hacer un video para que parezca que sí. Me parece excelente tu visión de cómo vamos a ganar más likes en esta movida. Cuando sale Lumina, tú sales con el propósito de ayudar en ventas, tal vez a los geeks tecnológicos que no son tan buenos comerciales, son mejores en producción. ¿Cómo estableciste tu cartera de productos? Y como una recomendación que les des a los emprendedores, porque a veces nos volvemos locos queriendo vender todo y hacer todo. El tema de a qué nicho apuntaste, qué le ofrecías, ¿cómo fue? Bueno, en realidad ahí cometí algunas metidas de pata. Esto les puede servir para que no hagan lo mismo que yo. Yo salí y salí como entrenadora, o sea, entrenamiento comercial, básicamente. Y mis clientes empiezan a decir, oye, tú no haces eso, tú no haces contratación de personal comercial, no haces análisis del equipo comercial. Y así fui agregando nuevos servicios. ¿Cuál está bien? El problema es que empecé a decir que sí a algunas cosas que de pronto no debí haber dicho que sí. Que no eras experta. Más que eso, que no hacían sentido al propósito inicial de lo que creen. Y la verdad es que puede sonar muy milenial hablar al propósito, pero sí es cierto, porque tú te empiezas a desviar de lo que quieres hacer y de pronto te encuentras haciendo cosas que no era la razón por la cual fundaste el negocio en primer lugar. El libro que les podemos recomendar es el Star With White de Simon Sinek. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Y ese para qué, siempre preguntarme, ¿lo que estoy yendo a sacar del negocio está alineado en el propósito? Porque ahí es donde empiezas a hacer pavadas. Si empiezas a hacer pavadas, la percepción de tu marca es, ¿es una empresa de esto o es una empresa de esto? Y realmente hay mucho que perder. ¿Has comprado algo en Colineal? ¿Te acuerdas de la marca Colineal? Por supuesto que me acuerdo. Mis papás en Ecuador. Si uno nota, hay cosas tan locas. El diseño que uno tiene aquí en este coworking es locazo. Este es un columbio muy bien establecido. Que hay cosas nuevas que uno ya ve que Colineal ya es más que muebles. Y que ya tienes hasta colchones, hasta sándwiches de pernil. Encontramos el otro día, tienes televisiones, decoración y cuestiones así. Que están amoblando su casa, oficina, vayan a darse una vuelta. Ahora van, me acuerdo una lección de Andy Wright. Que decía, Ecuador es el mercado más complicado de Latinoamérica. Que Quito es distinto a Guayaquil, Guayaquil distinto a Cuenca. Y a su vez distinto a Galápagos, Esmeraldas, Pastaza y Zamora. Pero el rato que aprendes a vender en Ecuador, lánzate al mundo. Ecuador además de ser un mercado pequeño, al primero que le pones ojo es Lima, Bogotá y México DF. Porque son ya unos mercados de licuetán. Básicamente entendí yo que Ecuador era como entrenar en una pendiente de 45 grados. Que el rato que la pegaste es, sal al mundo, no te ahueves. Si un ecuatoriano está pensando en venir a emprender en México. ¿Qué costos de locales, de oficina, el salario básico y de vivienda debería tener en cuenta? Es una buena pregunta. A ver, como todo, pues depende, ¿no? Un espacio en WeWork te puede estar costando desde unos 250 dólares. Inclusive a veces te mejoran los precios si haces contratos más largos, ¿no? También depende del espacio que quieras, si quieres trabajar flotando, si quieres tu oficina propia. Pero yo creo que un emprendedor solitario con unos 250, 300 dólares al mes ya tiene un buen espacio en el WeWork. Que no es una oficina sino para que estés tú medio moviéndolo. Sí, y también hay oficinas privadas si necesitas, que esas están más o menos como en 500. ¡Pero espero! ¿Sí? Si ustedes ven los precios que hay en Ecuador de eso, o sea, está súper competitivo esto. ¿Será porque estamos dolarizados y nos creemos los reyes de la comarca o es accesible WeWork? ¿Sabes qué a mí me pasa ahora que voy a Ecuador y digo, ¡ah! ¡Qué caro! Me pasa porque la verdad que estar dolarizados, que realmente eso para los ecuatorianos que las están viendo, es una ventaja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo trabajo con clientes en Estados Unidos, en Ecuador y me pagan en dólares. Eso a mí me da mucho más poder adquisitivo en México. Pero sí, si tú comparas la vida en pesos versus la vida en dólares, definitivamente hay una diferencia. Y me preguntaba sobre vivienda. Hay varias opciones dependiendo de la zona en la que quieras vivir. Yo creería que en una zona como Roma o Condesa, que es un poco más barata que el Polanco, Lomas, puedes conseguir una habitación en unos 1.200 dólares. Una zona re top. Es una súper zona, es una súper zona. Pero Polanco sí te sale un poquito más caro. Por ejemplo, un departamento, una habitación sí está más o menos en tus 1.400, 1.500 dólares. Eso sí es caro acá, la renta. ¿Es indispensable tener carro o el transporte público está funcionando bien? Mira, si funciona el metro, yo sí recomendaría tener carro. Bueno, Uber también funciona muy bien. Y está barato. Barato. Yo recomiendo, si es que están pensando venirse a vivir a México, vivir cerca de donde van a trabajar. Eso es calidad de vida. Por mí me pasaba, de hecho, cuando yo vivo por Lomas y yo trabajaba en Santa Fe, porque ahí eran las oficinas de IBM, cuando recién me mudé. A una vez me tocó de IBM a mi casa tres horas. Hijo de Dios. Es una ruta que sin tráfico te haces 18 minutos. ¡Wow! De verdad te digo, es un tráfico, pero de la... Sí. Yo, por ejemplo, vine desde... No sé dónde estoy yo, pero mi hotel estaba a 40 minutos. Hubo un accidente, me demoré 20 minutos más. Pero el Uber costó 8 dólares. Realmente es baratísimo este tema. Ahí me pongo a cuestionar, el señor del Uber estará ganando bien, que me da pena. Entonces, ahí siempre dejen buena propina a los del Uber. Pero creo que es interesante ya saber un poco de precios. Salario básico en México, más o menos, ¿cuánto es? Dólares. Estamos hablando de alrededor de unos 260 dólares. Hijo de tan, que alguien vive con 260 dólares. Sí, pero no sé qué tan bien. Es complicadísimo. Hay veces cosas que, al menos en el Ecuador, nuestro salario 425... A mí sí me cabreaba. En las reuniones de las cámaras de la producción, somos el salario más grande de Latinoamérica, más alto de Latinoamérica, nos grita competiría. Pero en realidad, ya es un tema de dignidad. O sea, yo no imagino cómo alguien puede vivir con 260 dólares. A ver, pero bueno, ya me estoy metiendo en otras cosas políticas. Que no, no, ni sé, ni me interesa. Ahora, compañía. ¿Cuánto cuesta construir una compañía en México? ¿Cómo estás tú aquí? Bueno, aquí hay varios regímenes en los que uno puede trabajar como emprendedor. Yo, personalmente, tengo una compañía constituida en Estados Unidos. Tengo Lumina LLC, que ahí les recomiendo si están pensando construir una compañía fuera Wyoming o Delaware, porque tiene, pues, muchísimos beneficios en temas de impuestos. Y, aparte, aquí, pues, yo también tengo la, puedo facturar acá en México, pero yo lo estoy haciendo en un régimen simplificado de confianza, que es como una figura para emprendedores. Tengo esos dos modelos que funcionan súper bien. Siempre es bueno estar asesorados de estos. Pueden ir a ver acá nuestro video sobre el RIMPE. El RIMPE es como un régimen like para emprendedores con impuestos bajos. Y complementando, creo que el tema legal es interesante saber, ¿por qué Delaware, y hay tantas compañías en Delaware, tú tienes el impuesto estatal y el federal. En Delaware, si tú no vives ahí, no te compran impuesto estatal, lo cual es menos impuestos. Y, adicionalmente, si tú quieres levantar capital, tú hay como que la LLC, que es como la SAS, y tienes la Corporation, que es como la sociedad anónima. Los inversionistas, los Venture Capital, los mijines que tienen billete, va a decir, coja y hágase millonario, deme un 100X. Estos manes piden que las compañías estén constituidas en Delaware porque las leyes de Delaware en torno a conflictos en arbitraje son bastante razonables para inversionistas. A diferencia de otros países, y ahí entiendes por qué te dicen, ah, oiga, tengo una sociedad anónima creada en Ambato. Dicen, no, mijito, si quieres levantar capital, tienes que ir a Delaware con una LLC. Y dicen, pero es que yo no tengo ni visa. No, 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 son cosas así. Ahora es por internet todo, y creo que son cuestiones interesantes de ir entendiendo cómo funciona. Bueno, ¿y cuántos años has estado ya no viviendo en Ecuador? Tres años casi. Yo te traje una sorpresa, tengo acá. Ecuatoriano que se respeta, traje dos botellas, una para Luisito Comunica y otra para ti. La de Luisito Comunica se rompió, pero bueno. Ecuatoriano que no... Yo no tengo la mía. Ecuatoriano que se respeta, cuando viaja tiene que trabajar con cosas premium. Y si algo tenemos los ecuatorianos de premium, es el nuevo canuto doble destilado de caña, firmado por el maestro destilero, firmado por el sommelier, botella numerada, sellado en seda. Y así como los mexicanos te van a sacar pica, ay, sí, mira, yo tengo un gusano dentro del mezcal, vuelvo a decir, yo tengo dos canutos dentro de mi aguardiente. Esto es el producto más premium que hay en el Ecuador. Mucho cariño, Vanna, que celebres, no sé, el siguiente millón de dólares de facturación. La verdad que para todo ecuatoriano de Sumir, es una parte importante de su vida, ¿no? Todos, pero normalmente dicen Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Veo una gran ola de que ya no están yendo tanto a Silicon Valley, Miami está captando mucha gente. Texas es una locura. Houston, Tesla puso su fábrica en Austin. ¿Por qué no te fuiste ya, ya directamente? Bueno, la verdad es que obviamente es un mercado que me interesa, pero esto es un secretito para las personas que me están viendo. Si tú vives en México ganando en dólares, la partiste. Así que eso es algo que pues valdría la pena que lo tengan en mente si están considerando expandir su negocio, verse de país. Puede ser que, la razón que sea, vivir acá en una economía que está en pesos y recibir dólares realmente te da muchísima ventaja. Pero hay algo adicional y muy interesante vivir en México y es que para mí es fácil atender a clientes de Estados Unidos desde acá. Porque estoy súper cerca, muy, muy cerca. Si me toca volar, son vuelos cortos. Hay muchísima presencia de compañías americanas aquí en México. Entonces llegar a este tipo de clientes se me ha hecho pues mucho más sencillo. Bueno, garota. Mejor de los dos mundos. Típico ecuatoriano metidito. Aquí hay como un corredor que está locazo. Vamos a ver qué hay aquí. Está muy cool. Parece como cafetería, pero... Aquí tú puedes encerrarse a tener tus llamadas. Ah, y este, ¿tú lo reservas? Ya tienes acceso con tu membresía. Por ejemplo, con la básica de 250 dólares, tú si tienes una cuestión, vienes acá. Tienes aquí tus llamadas. O si solamente, digamos, que eres diseñador gráfico, profesional. O solo vas a hacer documentos. Tú sientas aquí y trabajas. Y aquí hay más oficinas. Y bueno, ahí también hay oficinas ya que están... ¿Podemos acuerdar? Sí, sí. Ya que estamos aquí, hagamos el tour completo. Sí, mira, hay salitas. Estas salitas yo las reservo a través de una app. Se las voy a mostrar. Esta es la app de WeWork. Y aquí yo puedo reservar mis salitas. Dependiendo de la que necesite, la cantidad de gente. WeWork te paga comisión por cada persona que traes? No. ¡Pilas WeWork! No, perdón. Estoy perdiendo dinero ahí. ¿Ya no? Si ven, por ejemplo, los locales son muy parecidos a los de Impacto. Pueden ir a ver aquí nuestras marcas que impactan con las tres chicas súper poderosas. ¡Ay, son bellas! Que realmente son gente 10 sobre 10 almejinas. Increíble. Y el diseño, tanto de los muebles como del tema medioindustrial, es bastante similar. Y es bueno ver como no es solo los muebles, o sea, realmente es el ambiente de networking con el cual vale mucho la pena estar en lugares como estos. Que la verdad es que yo creo que ahí ese Impacto le da tres vueltas. La parte de comunidad de Impacto es... ¡Uf! ¡Maravillosa! A ver, Manny, entiendo tu cliente ideal son el crack de software, de tecnología, en una reunión, chuta, tal vez no es tan bueno. Que le dice, oiga, chuta, aprenda a vender o le diga, haga un embudo de venta y dice... Ahora, si ese cliente ideal está en el Ecuador, ¿cómo podrías tú ayudarle? ¿Qué conexiones? ¿Cuál es un producto que le puedas ofrecer a un mijín de tecnología ecuatoriana? Lo he hecho, he trabajado con compañías de software, fábricas de software de Ecuador, ayudarles a expandir sus servicios en Estados Unidos. ¿Cómo los ayudo? Primero creando la estrategia de expansión, ¿no? Y eso, algo que decías que es clave, a veces, no solamente un tema de saber vender, sino también la parte estratégica. O sea, ¿qué pasos voy a dar para enfocarme en este mercado? Porque, claro, uno puede decir, listo, estoy preparado para abarcar el mercado gringo. Pero, tiene que haber una estrategia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a crear un sitio web? ¿Vas a pautar en Google? ¿Vas a hacer, no sé, una estrategia de levantamiento de listas a través de LinkedIn? No, no sé. ¿Un sitio para capturar leads? Todo eso lo diseño con ellos y de ahí, pues, bueno, lo construimos en conjunto. ¿Y dentro de esto, tu modelo de negocio es, tú cobras por leads, cobras un fijo, abres un mixto? ¿Cómo funciona eso? Yo cobro fijo. ¡Esa va! No me vayas. Siempre hay alguien que me dice, ¿me cobras por cliente? No, no, señor, yo cobro fijo. Pero, bueno, yo lo que hago es, cobro generalmente, como existen paquetes de horas que ofrezco, también cobro por proyecto. Si es que para mí es, pues, que a veces sucede que hay proyectos que son difíciles de mencionar al inicio, ¿no? Me dices, quiero vender más. Bueno, pues, o sea, hay que ver qué vamos a hacer. Entonces, ahí lo que les recomiendo es, ok, compramos un set de horas, trabajamos en conjunto y en función de eso nos seteamos una meta y de ahí, pues, ya podemos trabajar algún fijo ya en función de esa meta. Pero sí, tengo varias formas de cobrar. Lo importante es que cada proyecto sí es muy a la medida, muy, muy a la medida, porque la realidad de cada negocio siempre es diferente. ¿Cuál es tu costo por hora definido? Sí tengo un costo por hora definido. ¿Lo tengo que decir? Muy bien. Bueno, ya. Pues, estamos soltando las pepas, o tenemos completo. Ahí, no sé si ustedes han leído a Naval Ravikant, síganlo como Naval, N-A-V-A-L en Twitter. Él es un inversionista, venture capitalist de Silicon Valley, pero a la vez también es medio filósofo, es la persona que yo más admiro en este mundo. Tiene un libro que se llama The Almanac, súper bueno y es gratuito, lo puedes descargar gratis. Y él siempre decía, todo emprendedor tiene que setearse un precio por hora, no solamente por la hora que le vendes a tu cliente, sino también para que tú digas en función de eso si vale la pena hacer esto o no. Por ejemplo, si yo digo que mi hora vale mil dólares, por decir algo, y me dicen, tienes que ir a recoger la ropa a la lavandería, yo digo, no voy a pagar mil dólares por irme a la lavandería a recoger ropa. Qué bestia de buen consejo, anótate, no sé aquí, ponle un punto más a Vanessa Bareri. Y eso es trascendental, sepan su costo por hora. Por ejemplo, yo soy carichina, no sé ni usar bien la lavadora, encontré un servicio de lavado que llegan. Retiran la ropa, me van a dejar, porque noté, que me tomaría aprender, dañar las camisas y estar batracio versus hijo de tanque. ¿Me cuesta 30 dólares al mes? Digo, broder, o sea, es un consejo del hijo de tanques, bien. ¿Tú cómo, en cuánto fijaste tu costo por hora? Dije mi costo por hora en 150 dólares. ¿Qué es, mamá? Suena un montón. Al inicio me acuerdo cuando recién salí de, dije este, mi costo por hora. ¿Te dio síndrome del impostor? Totalmente. No se imaginan cómo me dio el síndrome del impostor. Yo dije, nadie me va a pagar esto, nadie, nadie, nadie. Pero la verdad es que dejé de pensar así y cómo comencé a pensar. 150 dólares versus lo que te voy a traer, no es nada. No es nada. Versus la cantidad de ventas que vas a traer, la estrategia que vas a poder implementar, versus el nuevo portafolio que tu empresa va a tener, no es nada. Por ejemplo, soy Payphone y digo, oye, quiero meterme al mercado de, quiero meterme en Miami. ¿Puedes darle una solución a Payphone también, por ejemplo? Sí, yo creo que sí podría, dependiendo, bueno, pues tendríamos que fijar cuál es la estrategia y la visión que ellos tienen en trama y a mí. Pero si viene desde lo comercial, por supuesto. Esa es mi área y eso yo hago. De hecho, ayudo también. He trabajado en proyectos de expansión para algunos de mis clientes. Y otro consejo, ahorita se me ocurrió mientras te escuchaba hablar. A mí me ha servido mucho decir mi precio desde la primera reunión. Eso se vuelve como una especie de filtro. Gente que me dice, gracias y perfecto. No pierdo el tiempo. Esta persona tampoco pierde el tiempo conmigo. Está perfecto. Y, por ejemplo, si es que alguien quiere una reunión para tantear, ver cómo es la movida, igual es esa hora de consulta de 150 dólares. Bien, Vanessa. O sea, eso es espectacularmente bien definido. En parte de la cuestión que me toca a mí sacar la bandera del Ecuador, recién veía todas las prestaciones que tiene Newbank. Newbank es una vintage brasileña que ya está en bolsa de valores, que es una bomba muy buena. ¿Tengo acciones? ¡Esa vaga! ¿Dónde compraste? Lo compro todo en Interactive Brokers. Uso esa, también tengo y Toro. Bien. Sí, me encanta. Si ven, o sea, este es visionario, que realmente uno, el riesgo cuando tú vendes tu tiempo por hora, eres un esclavo de tu negocio. El éxito está, después diversifique esa plata, no te la chupes. Invierte en activos que después te den plata. Newbank es una locura. Sin habernos puesto de acuerdo antes, dice, yo invertí en eso. Ahora, cuando uno ve las prestaciones que tiene Newbank, pero un pago, tienes una tarjeta, versus las prestaciones que uno tiene actualmente una fintech ecuatoriana, en donde puedes mandar un código por WhatsApp, tienes un código QR, tienes un botón de pagos rápido y todo te llega a un monedero digital. Ahora ya tienes la Mastercard Payphone. Son cuestiones que los ecuatorianos debemos tener conciencia y estar orgullosos, que son soluciones del hijo de tanque. Espero que algún rato podamos unirnos yo haciendo bulla, la Habana haciendo la estrategia, y el Juanjo Espinosa con el Javo Barahona en torno al tema de la propuesta de valor que podemos hacer dentro de esto, y que llevemos más Ecuador al mundo y más mundo al Ecuador, que son cosas importantes. Le paré, me dijo, yo soy fan del Javo. ¿Dónde le conociste a Javo Barahona? Creo que lo conocí, es un reinvention, ¿sabes? Casi segura, pero bueno, lo sigo en Twitter y la verdad que soy fan. Y Javo es la mente marketera del nuevo, por ejemplo, aquí está el nuevo logo de Payphone, que realmente es un tipo con una mente privilegiada, que ha hecho todo en temas de marketing, ha trabajado para todas las empresas, pero con Payphone conectado con el propósito. Sí, realmente un saludo ese, mi hijin. Buen tipo. Hay que aceptar que vivimos en un mundo machista, y que hay en los negocios muchas cosas machistas. El otro día, hablaba con algunas amigas, que para ellas era tremendamente incómodo que haya una reunión en donde es una mujer con 10 hombres. Por ejemplo, a mí me pones en una reunión con 10 mujeres, no me hago problema, y no estoy pensando que dirán, cero lío. Le digo garota, y que las mujeres fluyen más rápido las cosas que con los hombres, que a veces somos medio pendejos. Pero, para mis amigas era incómodo, yo inicialmente no les entendí, pero luego empiezan, oye, es que es el que dirán, que es un lío, y todo eso. Y oye, realmente somos unos pendejos. O sea, que una mujer no pueda desarrollarse igual que un hombre en ese ambiente, es machismo. Has estado tú en esas circunstancias, y si has estado, ¿qué consejo les puedes dar a las chicas que están en negocios, en donde a veces tienen reunión con 10 hombres y están ellas solitas? Ok, bueno, yo realmente me sensibilizo con el tema, porque pues creo que todas las mujeres que estamos en el mundo de los negocios hemos tenido alguna experiencia fea, todas, ¿verdad? Y eso es una realidad, no quiero decir que no está pasando, porque sí pasa. Pero hay algo que yo pienso que de pronto a algunos de ustedes les puede servir, y es que yo no voy a permitir que ese tipo de personas me dañen a mí la oportunidad de crecer. Porque el momento en que yo me empiezo a restringir de crecer, de hacer que mi negocio sea lo que aspiro que sea, estoy dando, digamos, no quiero decir el gusto, pero digamos que estoy dejando que ellos ganen. Yo realmente no lo voy a permitir, y creo que esa es una de las cosas que me ha permitido a mí, pues, crecer. Entonces, los consejos que les doy, realmente, si se puede ignorar, ignorar ese tipo de comentarios. Evitar hacer negocios con personas, y eso es clave, más allá del tema del machismo en general, evitar hacer negocios con personas que de alguna forma no nos llenen. No vibran en el mismo nivel. No vibran en el mismo nivel, vibrando alto, es importante. De aquí nos vamos a Tulum, no, a vibrar alto. ¡Planzazo! Sí, de verdad, no, pero sí, de verdad que en general eso es algo que yo sí cuido muchísimo, que sean siempre, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo con clientes en empresas, personas que de alguna forma tengan la misma visión, energía, tómenlo como quieran, que yo. Y lo mismo, pues, este tipo de personas que de pronto pueden tener esa mentalidad como machista, más retrógrada, te venden menos por ser mujer, o que piensan que te pueden lanzar comentarios inapropiados y que tú no te puedes quejar. Prefiero tenerlos de un lado. ¡Gran consejo! Y ¿sabes qué? Algo importante. Este es el segundo emprendimiento que yo tengo. Illumina, mi compañía de consultoría comercial, es el segundo. Primero fue Digimarketing. Yo tuve una agencia de marketing digital desde el 2012 hasta el 2017. Yo decidí hacer cosas distintas con esta empresa. Y una de las cosas que sí hice desde el inicio es no aceptar a cualquier empresa como cliente. He dicho que no. Y a veces mi síndrome del impostor me dice, Ay, Vanessa, te vas a perder de esa plata. Te vas a perder. Y de verdad que tengo este diablito a veces hablándome aquí que me dice, No, es una empresa súper grande, tómalo. Pero ahora estoy tratando de que sean clientes que están alineados conmigo y con los que sea un gusto trabajar. Porque algo que no quiero que me suceda es que venga a la oficina con pesar. Sí, sí, sí. Yo también llegué a un punto en donde puedo darme el lujo de despedir clientes. Porque normalmente hay descuentos solo para arriba. Es pago por anticipado. Estas son nuestras políticas. Si tiene algún aprieto económico, la colito. Le hago diferimiento de pagos, pero no todos tienen ese aprieto económico. Para mí el secreto para poder despedir clientes que no vibraban a mi mismo nivel era, tengo que ser una máquina comercial. Porque cuando tienes muchos leads puedes darte ese lujo. Pero que cuando el cliente, ese cliente depende de que pagues el colegio de tus hijos. Ahí es en donde lastimosamente te toca agachar la cabeza. Aprender a vender bien. Dos consejos ahí. El libro Vendes o Vendes de Grant Cardone. Bomba para entender una forma de ventas pepa. Y el otro con estas cosas que si bien el vibrar alto, el poder de la atracción de la mente son cosas esotéricas. Recién me encontré con un libro que se llama Sobrenatural de Joe Dispensa que te explica con física cuántica el vibrar alto y por qué terminas atrayendo lo que eres. No lo que piensas. Es bomba. O sea, te quita bastantes prejuicios de la cabeza sobre el tema. Pensemos en el ecuatoriano promedio que tiene WhatsApp. Capaz ya tiene facturación electrónica. Pero le dices Salesforce, Hotspot, Bitrix. Dice aguántate chiquita. No me salgas con babadas. Que realmente el rato que tú decides contratar un CRM a mí me pasó es abrumante. Dices, hijo de perra, ¿en qué cuestión me metí? ¿Es una locura? ¿Qué tip podemos dar? Independientemente seas abogado, vendedor de salchipapas o odontólogo. Como algo que les pueda servir en ventas un 101 que tú hayas probado con tus clientes y nos puedas recomendar hoy a la people que se abren los 150 dólares. No, y la verdad es que eso es algo muy sencillo de hacer. Y muchísimos emprendedores no lo hacen. Llevar la correcta gestión de todas sus oportunidades comerciales. ¿A qué me refiero? Y no necesitan un CRM para esto. Simplemente abran un Excel o abran un Google Spreadsheet. El Spreadsheet es gratis. Solo contienen una cuenta de Gmail. Y empiecen a registrar todas las reuniones, llamadas que tienen con los clientes. Yo siempre digo que las ventas son un juego de constancia. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que tú al menos 30 minutos del día deberías ponerte una lista de ok, estos son todos los clientes que voy a llamar, son todos los seguimientos que voy a hacer. Y de ahí, en función de eso, pues ya armas tu agenda. Todo eso lo vas registrando. Solo con hacer eso ya te estás diferenciando del 90% de otras empresas que no lo hacen. Algo tan sencillo como eso. ¿Por qué eso es importante? Porque el momento en que yo llevo un registro de mi pipeline, o así le dicen en este mundo, pero normalmente es un registro de todas sus oportunidades comerciales. Cuando tú lo llevas, tú sabes la cantidad de oportunidades que tienes abiertas, vendes con mucha más seguridad. Cuando yo me siento con un cliente, no voy con esa actitud de, aunque venderle, o si no, no voy a pagar el colegio de mis hijos. O no voy a poder salir el fin de semana. No. Tú sabes que esta oportunidad es de 10 mil dólares, por decir algo, porque tienes 140 mil más en el país. Me parece increíble, y me acabas de abrir el tercer ojo, que les recomiendo el libro, nuevamente, el Sobrenatural de Joy Dispensa, que les habla del tercer ojo. Yo estoy hippie-sazo con estas cosas. Pero, en el Google Drive, el Excel de Google, que no puede llamarse así, porque Bill Gates tiene que registrar esa marca. Pero en el Excel de Google, por ejemplo, si son abogados, y vendes constitución de compañías SaaS, registros de marcas, y contratos de trabajo, tienes esos tres productos, que son cosas que los podemos hacer en gulpic.com, y que los puedes hacer en un chatbot, pagar con tarjeta o bitcoins, en cinco minutos. La pestaña SaaS, es que cuántos clientes te han llamado, los han llamado, que quieren constituir una compañía SaaS, les pones en una fila. De ahí hacer como que llamada, correo, llamada de seguimiento, reunión, y que vayas viendo, oye, tengo ocho clientes que tengo una reunión para venderles la SaaS, y realmente es un embudo de ventas criollo. ¡Pepa! ¿Tienes idea? La tranquilidad que te da decir, es cierto que tengo ocho clientes. Soy yo el pendejo que no hice, lo que tú dices, que las ventas es un tema de constancia, que yo soy el pendejo que no hice seguimiento. Porque cuando haces seguimiento, hijo de Tanks, es cuando la magia de las ventas empieza a funcionar. Voy a agregar algo, y voy a sacar una taza así al ojo, pero más o menos con mis clientes. Sobre todo empresas, bueno, grandes que ya tienen sus equipos comerciales. Cuando yo les reviso sus CRM, que ellos ya generalmente ya tienen CRM, alrededor del 85% de oportunidades, así de grandes el número, son oportunidades que se enfrían por no darle seguimiento. O sea, a veces la gente dice, ¿de dónde saco más clientes? Clientes hay. Pero a veces, ¿qué pasa? Tengo la primera reunión, tengo la primera llamada, y de ahí no lo volví a buscar más al cliente. Y cuando tú regresas en un mes, porque ¿cuándo regresamos? Regresamos cuando falta plata. Ay, no, no voy a llegar a las ventas, no voy a llegar a la meta. Llámala, Miqui. No, ahora sí, llámala otra vez a Nico, porque él me preguntó hace dos meses si lo podía ayudar a Nico, y ya está trabajando con otra compañía hace un mes. O perdió el interés en el producto y dijo, ¡no! Se pagó el viaje al mundial y ya no tiene plata para pagarme a mí. Cualquiera que sea la razón. Acuérdense que todo es share of wallet. O sea, el dinero que está aquí puede ser ubicado para otra cosa que no tiene nada que ver contigo. Tú compites con ese pedacito de la billetera. Bien, bien. Entonces, sí, pila. Si es que está, alguien no ha escuchado los conceptos de vender en caliente, lead, embudo de ventas, tal vez videos o algo que les pueda recomendar, o un libro para que la gente diga, ¡ah! Esto me va a desaznizar. Contenido hay un montón. Hay un autor, tiene muchísimos libros, se llama Jeb Blunt. J-E-B, Blunt es B-L-U-N-T, creo. Bueno, ya ahí les paso el dato. Blunt, como el Blunt de Mary White. Me parece. Es delicioso. Sí, la verdad que sí está vibrando alto. Capaz no se escribe así, pero sí. Tiene varios libros. Tiene libros desde el tema de leads, el tema de, por ejemplo, cierres. O sea, tiene libros de todas las fases de las ventas. Tiene un podcast, si quieren comenzar con contenido gratuito de él. A mí me encanta él. Y tiene un canal en Twitter que se llama Sales Gravy. Sales como ventas. Gravy, G-R-A-V, o sea, V-Y. He chequeado el contenido de él. La verdad que es muy bueno. Yo creo que ese es el mejor contenido para aprender ya realmente sobre cada fase de la venta. Pero hay algo que sí quiero decir que siempre digo. Dejen de pensar que las ventas es el tipo de Wolf of Wall Street. Que uno piensa, véndeme esta pluma, véndeme este teléfono. Y el que habla más bonito es el más vendedor y no es cierto. Sin duda ayuda. Por ejemplo, un tipo como Nicolás te vende porque es muy simpático. Pero eso es apenas 10%. El verdadero secreto de que tu compañía tenga ventas es justamente la gestión comercial y la constancia de la que les estaba hablando. A medida que tu negocio va creciendo vas a ir necesitando más herramientas para que eso sea posible, seguro. Pero uno como emprendedor solitario igual debería tener esa como cultura de todos los días llevar su agenda de llamadas, de visitas, llevar el control de las oportunidades que tiene abiertas. Solo eso, solo haciendo eso, ya tus ventas crecen. Poderoso. Es básicamente el concepto de que la disciplina vence al talento. Sí, totalmente. Y es más, a muchas personas inclusive les cae mal el vendedor todo sabroso. Les cae mal. Tú quieres a alguien que demuestre que sabe. A la gente le gustan vendedores que son expertos en lo que venden. Tú eres un abogado, eres un técnico. Tú conoces tu producto mejor que nadie. Sí. Destaco también el tema de no ser tiburones. Porque el vente de tiburón llega, transacciona, saca la plata y se va. Hoy las ventas es crea relaciones. Puede que no le ayude tu producto en ese momento a esa persona y ser sincero. No es solo ganar plata, es que crea relaciones. Eso es algo que me quedó mucho de gran cartón en el vendes o vendes. Y que si ven, ya ahora hay una nueva tendencia. Entonces, toda esta información es tan sencilla de conseguir en libros o YouTube, que es la magia del Internet. El gran reto es la ejecución, que ahí es en donde necesitamos ya normalmente ayuda. Cuando tú a tu cliente latino le dices, ya chévere, le voy a facturar, but with my LLC en Delaware. ¿Has notado que te da alguna ventaja competitiva? ¿Qué te dicen? Les encanta. Les fascina. Sí, la verdad que sí. Y a veces, aún así, no les factures tú, porque yo también puedo facturar acá en México. Igual, el hecho de que tengas una compañía constituida en Estados Unidos es algo que, pues, se ve bien, ¿no? Interesante. Y hay un tema extra que también en contabilidad, los gastos que tú puedes meterle a una compañía constituida en Delaware son mucho más laxos. En Ecuador el tema de la serie es un despelote y que el contador, hijo de puta, tiene que estar peleándose en que mete este, no mete esto. En Delaware te aceptan muchas cosas, que son cosas que hay que entender para usar beneficios en los casos que se haga, pero principalmente que tenemos que simplificar las cosas en Ecuador. Es un fastidio en muchos aspectos. Vane, realmente, qué gusto conocerte y ver todo lo que está haciendo una ecuatoriana. Momento, momento, momento. Perdón, Vane. Ay. Antes de terminar, porque veo que Nico ya te está despidiendo, quería consultarte, ¿a dónde vas? Ay, mira, esa pregunta faltaba, ¿eh? La verdad es que, bueno, tengo algunos planes, realmente me estoy enfocando muchísimo en crecer con clientes de Estados Unidos. Si me preguntas ahorita, casi todo viene de allá, lo que estoy haciendo. Algo que sí quiero empezar a retomar este año es el tema de ir a eventos, hacer ya networking presencial. Este año tengo como meta, pues, empezar a viajar un poquito más, pues, empezar a ir a estos eventos y conocer a más a estas empresas que me interesan. Hay algo que acabo de notar, todos aquí somos deportistas. Mucho en sus reloj. Ah, puro Garmin. Eso, dale, ¿verdad? Por su pollo. Yo ya estoy en 5.30 el kilómetro. Bueno, lo importante de esto era, si el Juanjo Espinosa y el Javo de Payphone dice, brother, vamos a entrar al mercado de Miami, ¿cómo te pueden contactar? Mi red social favorita es LinkedIn. Yo estoy ahí, recibo mensajes de muchas personas, ayudo en lo que pueda, así que contáctenme por ahí, trato de responder súper rápido. En Twitter también estoy, así que, bueno, me buscan como V Barberi. LinkedIn con mi nombre, Vanessa Barberi. También en Instagram, el Instagram de Lumina también me pueden buscar. Ahorita estoy en proceso de lanzar mi nueva web, así que, pues, ahí en mis redes, cuando ya esté lista, lo van a ver. Bien. Y bueno, estoy en todas las redes sociales. ¿Y TikToks? ¿Ya haces TikToks? He hecho, pero todavía no le agarro la onda. Ay, sí, ya te pasa. Veía en The Networks el otro día la cantidad de Venture Capital que están viendo a Latinoamérica. Era de agato hace cinco años, que el 2021 fue un mega boom y lo que proyectan a 2030 es la gente de plata está queriendo meter plata, valga la redundancia, en el mercado latino. ¿Cómo sientes tú esto que estás en el medio de Ringolandia y Latinolandia? Sí, está sucediendo. Y les digo, o sea, yo he escuchado a inversionistas decir, no sabemos en qué más invertir. Tenemos dinero y no sabemos dónde ponerlo. Sobra la plata. Sobra la plata, literal. Yo lo escucho y digo, por Dios, o sea, qué lindo. Pero a la vez, cómo hacemos que vengan startups de Latinoamérica acá a México o a Estados Unidos. Porque algo que sí les voy a decir a todos, y lo digo pues, o sea, en buena onda, es que realmente en países pequeños no están interesados en invertir. Los dos mejores mercados de Latinoamérica son Brasil y México. Aquí hay empresas de capital, ya sea europeo, estadounidense, inclusive capital mexicano, que están buscando invertir en negocios, en startups de Latinoamérica. Pero una de las cosas que piden es, vengan a vivir acá. Y eso es un consejo que yo les doy a algunos, bueno, seguramente a algunos de las startups ecuatorianas con las que he conversado, miran este video y no me dejarán mentir. Que yo les he dicho a todas, salgan de Ecuador. Y lo digo en buen sentido. Lo digo en el sentido de que tienen que venir a donde las oportunidades, el networking está. Porque el dinero se levanta a punta de networking. Lastimosamente, Storybooker Francisco Cornejo me dijo exactamente lo mismo. Sergio Ramos nos dijo exactamente lo mismo. En donde creo que siempre hay que tener esa perspectiva de aprovechar la oportunidad. No podemos romantizar tampoco el tema de que en Ecuador todo es lo máximo. Hay demasiado por hacer, pero siempre con esa inversión para ver cómo devuelvo a mi patria ciertas cosas del asunto. Pero creo que lo que nos queda... Porque de hecho muchos de los inversionistas mexicanos que están hoy son producto de haber salido de México en su momento, haber hecho crecer sus negocios y ahora que ellos cuentan con el capital están invirtiendo en su país. Entonces yo creo que ese es el camino. De pronto todas estas startups ecuatorianas que ya están saliendo, que están siendo fondeadas, que ya están demostrando que tienen potencial expansión de ser unicornios. Esos fundadores son los que eventualmente van a regresar a Ecuador a buscar qué más hay. Entonces nosotros estamos, digamos, todavía en ese proceso. También voy a agradecerle a Francisco Cornejo porque uso su app, Storybook. ¿En serio? Sí, con mi hijo, me fascina. Yo también a Churchill le sé hacer los masajes, duerme como bebé. Es que sí, la verdad que maravilloso y bueno, obviamente a Sergio pues era cliente, amigo, así que dos súper referentes ecuatorianos. Me encanta hablar con ecuatorianos y ecuatorianas valiosas en donde han salido de su zona de confort, han emprendido en otro país, que son cosas que normalmente uno está huevado, pero que salen exitosamente. Y esto de entender las ventas es trascendental. Quien sabe vender nunca será pobre, quien sabe vender tiene el carro que quiere, no el que le ofrecen, gana lo que se merece, no lo que le tocan. E incluso se casa con quien quiere, no con quien le toque. Saber vender es una competencia básica en los emprendedores y debemos aprender a vendernos mejor nosotros, a vender mejor nuestro negocio y a vender mejor nuestro país. Eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Si quieres ver cómo mejorar tus ventas y no andar ahí batracio que dices no me alcanza para nada, aquí te dejamos un par de videos pepas para que mejores directamente ventas en tu negocio.